Alebrijes de Oaxaca tendrá una semana complicada en la que con par de encuentros podría definir muchas cosas, ya que contra Cimarrones este sábado se juega las primeras posiciones del ascenso, pero después de ese partido como local tendrá que viajar a Guadalajara para enfrentarse a las chivas rayadas, en lo que podría ser el duelo más importante para muchos de los jugadores que integran el plantel oaxaqueño. Los pupilos de Mario García Coballes ya tienen fecha y hora para el encuentro de cuartos de final de la Copa MX. Alebrijes de Oaxaca estará visitando el Estadio Chivas el próximo miércoles 19 de octubre. El juego arrancará en punto de las 9 de la noche. Para este partido se verán las caras dos equipos que llegaron a instancias finales prácticamente con los mismos números. Los dirigidos por Matías Almeida conquistaron el pase como segundo lugar de su grupo con 5 puntos conseguidos en 4 encuentros y una diferencia de goles de menos 2, mientras que el equipo de García Coballes también pasó como segundo de su sector con 5 unidades y menos 2 de diferencia. Al final las chicas chivas anotaron en cuatro ocasiones por solo dos de los oaxaqueños, por lo cual el rebaño será el equipo que reciba en esta fase de eliminación directa. Si después del tiempo regular el marcador prevalece en empate, todo se podría definir desde los 11 pasos. El ganador de esta serie se enfrentará con el ganador de la llave entre América y Jaguares. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.